Sobre esta doble calzada, sobre esta vía nacional, estoy vendiendo 8.5 hectáreas colindantes en 91 metros lineales con esta vía nacional. ¿Cuál es esta vía nacional? Es la vía que viene conectando Yopal con Villavicencio. Estamos exactamente aquí en medio entre Aguazul y Yopal. Estamos aquí a menos de 5 minutos del centro poblado El Charte, a menos de 5 minutos del nuevo CAI de Policía y a menos de 5 minutos de lo que es antes del peaje. Antes de llegar a Yopal, antes del peaje, antes del puente del Charte, están ubicadas estas 8.5 hectáreas. 91 metros colindan con la vía. En esta parte tenemos ya el acceso y contamos con una parte plana que tiene una vista muy bonita hacia la parte del llano. Y aquí más adelante tenemos un caño que ingresa, baña el predio en un buen tramo y sale. Y aquí en la parte del fondo tenemos esta reserva de montaña. Señores, muy interesante lo siguiente. Los señores propietarios están dando facilidad de pago. Veinte directa con ellos. Los interesados pueden venir, pasar directamente aquí al predio. Ahí va a estar el número pegado. Y también aquí en pantalla se los voy a dejar. Recuerden muy bien, sobre la vía nacional que viene conectando Yopal con Villavicencio, entre Aguazul y Yopal. Aquí metros antes de llegar al centro poblado El Charte, antes de llegar al peaje entre Yopal y Aguazul, aquí está ubicado el terreno de 8.5 hectáreas. Gracias por ver el video. Muchas gracias por ayudarlo a compartir. Y sigan esta página, este canal, porque se vienen muchas más propiedades en venta.